¡Vamos ahora a la palabra del Señor! Ubique su Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, estaremos estudiando, capítulo 8, estaremos estudiando desde el versículo 20 hasta el 40. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 20 hasta el 40, y continuaremos con el capítulo 9 del 1 al 4. Pastor Henry, adelante. Dice así la santa palabra del Señor, acompáñanos. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el de amalgura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que leen? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Santa Biblia, santa palabra, la voz de Dios para nuestras vidas, para que nos como te conozcamos, sepamos los planes que tiene para con nosotros. Cuando ha venido el Señor, el momento de explicar este sagrado texto. Que tu Espíritu Santo tome los labios de cada uno de nosotros, para hablar de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres que se le hable al pueblo. Quita todo pensamiento preconcebido. Tu palabra corra y sea glorificada. Usa mi pastor, el doctor Jaime Bonpuerta, con una palabra revelada. En el nombre de Jesús, en mi petición delante de ti, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador, y nosotros tu pueblo decimos, amén. Toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estábamos estudiando ayer la historia de un brujo, un mago. Tenía impresionada a la ciudad de Samaria. Todos creían que era el gran poder de Dios. ¿Cómo lo llamaban, mi Juan? El gran poder de Dios. Sí, al brujo, al brujo, el pueblo lo llamaba el gran poder de Dios. Porque hacía magia, él hacía magia. Mire, los magos hacen magia, sí, sí, hacen magia. Desde los tiempos antiguos, había unos troncos de magos allá con el faraón, la primera potencia del mundo. Y tenía dos troncos de mago. Uno se llamaba Hambre y el otro se llamaba Hane. Hane y Hambre hacían una magia. Oiga, tiraron la vara en el suelo y la vara se volvió culebra. Oiga, los magos zumbaron su vara, el pedazo de palo viejo que cargaban ellos de caminar por el desierto. Zumbaron la vara con un garrote arriba, así como un callado. Hermano, y cuando zumbaron la vara, se volvió culebra. Ah, pero quedó demostrado que el poder de Dios que está con nosotros los creyentes es más grande que el poder del diablo que está con los magos y con los brujos y con los espiritistas y con toda esa gente que trabaja con Satanás. Moisés echó su varita en tierra y la varita se volvió culebra. Y la vara de Moisés se comió la vara de los brujos, los dejó desarmados. Desarmaditos quedaron los brujos. Eso mismo sucedió en Samaria. La gente estaba muy impresionado porque por mucho tiempo los había engañado con sus artes mágicas. Pero cuando llegó nuestro hermano Felipe, lleno del Espíritu de Dios, sanando a los enfermos, sin necesidad de estar fumando tabaquito. Felipe no fumaba tabaquito ni tampoco se echaba esas botellas de gorro etusa, lavagallo. No, nada de eso, no necesitamos de gorro etusa, no necesitamos de tabaquito para hacer los milagros. Porque los milagros no los hacemos nosotros, sino que los hace Jesucristo. El Señor, amén. Confirmando la palabra con las señales, con los milagros, con los prodigios que siguen a la predicación del Evangelio. Aquí todos los días nosotros hacemos una oración global al final del programa. Si usted tiene problemas de salud, aguántese hasta el final del programa. No se vaya a la mitad del matutino como se van los barrancos sin despedirse. No se vaya como las hojas secas arrastradas por el viento. Aguántese, esta mañana estudiamos. No te apresures a irte de la presencia del Señor. Y es que la Biblia dice que el fin del negocio... Es mejor que su principio. Es mejor que su principio. El fin del negocio... Es mejor que su principio. Es mejor que su principio. Hay algunas personas, amados hermanos, que vienen al matutino. Y cuando el matutino está entrando en lo mejor. De repente, se acuerdan que no se desayunaron. Que están ahí... Ay, es que me está picando el hambre. Y dejan la bendición por irse a buscar un plato de lenteja. Perdiendo la bendición, así como Esaú, que cambió la primogenitura. Cambió su primogenitura por un plato de lenteja. No cambia Dios por un plato, por una cuchara, por una taza, por un vaso, por una naranja, por una manzana. Que el Señor reprenda al diálogo. Aguántese ahí porque la bendición va a venir. La bendición va a venir. La bendición va a venir. Felipe hacía milagros extraordinarios. Los demonios le salían a la gente. Todo el pueblo se convirtió al Señor. Ah, pero cuando oyeron en Jerusalén que toda Samaria se había convertido al Señor. Preguntaron, ¿Quién está predicando allá? No, allá está predicando el hermano Felipe. Felipe Dios lo está usando con prodigios y señales. Nosotros conocemos a Felipe. Felipe hace milagros porque Dios respalda su palabra. Pero él no tiene la unción del Espíritu de Dios para imponerle la mano a la gente. Y que reciban el poder del Espíritu Santo. A él le falta ese toque divino. A él le falta. Vamos a mandar a Pedro y a Juan. Dos viejitos arrugaditos. Pero eso sí tienen la unción. Ellos oran por los creyentes. ¿Y qué pasaba cuando Pedro y Juan oraban por los creyentes, hermano Henry? Recibían el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ahí llegaban los viejitos y ungían. Sí, señor. Llegaron los dos viejitos. No se pudieron a predicar Juan 3.16. Que si el Señor salva. No, no, no. Que si el Señor sana. Tampoco ya eso lo había predicado Felipe. Ellos fueron directamente al grano. Ellos dijeron. Levanten las manos. Que van a recibir. Y comen. Recibe. Pum. Recibe. Amén. Recibe. Amén. Recibe. Gloria. Recibe. Pum. Recibe. Pum. Cielito. Recibe. 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 Cielote. Recibe el poder. Recibe el poder de Dios. Amén. Recibelo. Agarra las manos. Agarra las manos. Diga. Tengo el poder. Tengo el poder. Tengo el poder. Úntate la cabeza con esa unción maravillosa. Amén. Para que puedas ungir a otros también. Métete la mano en los bolsillos. Unción de prosperidad. Unción de prosperidad. Para que no seas un arruinado. Recibe. Unción de prosperidad. Sí. ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Vamos, Señor! Esto no se trae en botella. Esto no se trae en un cajón. Esto no se trae en los bolsillos. El que lo tiene, lo tiene, lo tiene. Y el que no lo tiene, debe buscarlo. Amén. Porque Dios es para todos. Dios es para todos. Amén. Cuando, cuando Simón el Mago, que ya se había entregado al Señor, pero no entendía bien las cosas, estaba nuevo creyente. Cuando Él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles, Pedro y Juan, la gente recibían el poder del Espíritu Santo, Él dijo, no, no, esto no lo había visto yo. Esto no lo había visto yo. Y Él le preguntó, le preguntó a Pedro y a Juan, le dijo, hermano, hermano, ¿cuánto me cobran por el secreto? Morle, ¿cómo preguntó, cómo preguntó Simón? ¿Cuánto me cobran? ¿Cómo dijo Simón? ¿Cómo dijo Simón? Acércalo. Simón le dijo que quería que le diera ese poder, que cuánto le costaba para él tener el poder. ¿Cuánto me cobran? ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto tengo que pagar para recibir el secreto? Para recibir esa facultad, que a quien yo le ponga las manos en la cabeza, oácata, recibe el poder del Espíritu de Dios. El otro día nosotros estábamos aquí y esto que pasó ahorita, esto no es algo que está en un libreto, que venimos ensayados, no, no, no. Cuando el Señor ordena, nosotros lo hacemos y la gente recibe el poder. Estaban una gente por allá trabajando en la albañilería, trabajando con concreto. Y de repente, amados hermanos, nosotros dijimos, cielito, cielote, recibe el poder. Y la gente soltaron la cuchara, soltaron la pala, soltaron la carretilla, salieron danzando bajo el poder del Espíritu de Dios. Hoy en los mensajes de texto, comienzan ellos a reportarse en el Perú, en Israel, en España, en Venezuela, recibí el poder, recibí el poder. Una hermana estaba en la cocina y empezó a danzar. La gente en la albañilería empezaron a danzar. Donde quiera que están, recibiendo el poder, reporte el poder, porque eso le da más poder todavía. Cuando la persona recibe algo de Dios y no lo cuenta, el Señor se lo quita. Dice, este es un miserable, este es un malagradecido, este es un ingrato, este es un mezquino. Cuéntale a los tuyos, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Simón el mago quería hacer negocio. Ya él se había entregado al Señor, pero todavía no entendía bien el asunto. Estaba nuevo creyente. Y cuando él le preguntó a Pedro y a Juan, hermano, cuánto tengo que darle para que ustedes me den la fórmula. Yo quiero el secreto. Versículo 20, diga conmigo. Entonces. Entonces. Ponga la voz fuerte, diga conmigo. Entonces. Entonces. Pedro le dijo. Pedro le dijo. Ajá. Vamos a ver, hermano Levi, me vas a ayudar. ¿Cómo le dijo Pedro? ¿Cómo le dijo Pedro? ¿Cómo le dijo Pedro y Juan? ¿Cómo le dijeron al brujo cuando andaba buscando hacer negocio? ¿Cómo le dijeron en el versículo 20? Tu dinero perezca contigo. Tú piensas que el don de Dios se compra con dinero está equivocado. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Versículo 21. ¿Cómo le dijeron en el versículo 21? Le voy a preguntar a Masi Rubí. Que ese sí es bien, avispado. Vamos a ver. Hermano Masi Rubí. ¿Cómo le dijeron ellos en el versículo 21? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué entiende esto ahí, Masi Rubí? Hermano, esto es tremendo, esto es poderoso. Estas son personas que de verdad quieren obtener el poder de Dios muy fácil. Y el poder de Dios no se obtiene así. Se obtiene por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, que es la que enriquece. A mí me dio lástima la otra vez cuando un pastor le preguntó a un evangelista varón. Quiero invitarte. Le dice el evangelista varón, pero mira, Dios me subió a un nivel más grande. Y si tú quieres la predicación con dones y con ministraciones te vale tanto. El pastor que tiene visión le dijo, Señor te reprenda. Te reprenda, cuida tu alma porque la tenés más perdida que la del diablo. Mire, mire, si ofrecen dinero por un don, es muy difícil que sea el salvo. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Ahora, mis amados hermanos, ellos le mandan ese tremendo bombazo. Oiga, arrepiéntete de esa, tu maldad. Y ruega a Dios. Ruega, Simón. No es solamente arrepentirte. Lo que has dicho es una blasfemia. Parate. Mira, arrepiéntete. Pero arrepiéntete de verdad. Porque tú te arrepentiste, pero no estás arrepentido completo. Ahora sí. Arrepiéntete de verdad, Simón el mago. Y ruegale a Dios. ¿Qué era lo que tenía que rogarle a Dios? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle a este joven. Aquí está la generación de relevo. Nelson Colmenares. Generación de relevo. Versículo 22. ¿Qué era lo que tenía él que rogarle a Dios? Si quizás. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué entiendes ahí, generación de relevo? Gloria al Señor. Bueno, mi hermano, pues la verdad que esta palabra es muy importante. Gloria al Señor. Que este hombre debía de pensar a ver si quizás yo le podía perdonar. Gloria al Señor. Pero Dios perdona. Claro que Dios perdona. Gloria al Señor. Y la verdad que cuando este hombre le pidió esto al Señor, Dios pues lo perdonó de corazón. Si hermano, pídele a Dios. Pídele a Dios para que quizás el Señor te perdone porque te has metido con algo muy sagrado. Te has metido con el Espíritu Santo. Ten cuidado, ten cuidado, Simón. No vayas a hacer cosas que ya te firmaron el pasaporte y te lo sellaron directo hacia la paila más grande del infierno, Simón. Arrepiéntete de esa locura, arrepiéntete de ese pensamiento de tu corazón porque en el de amargura, oiga bien, imagínese usted, le están volviendo salsa, pero una salsa amarga. Le dice, en el de amargura y en prisión de maldad, como quien dice, ya estás, mira, estás amarrado con cadena por esa palabra que acabas de hacer. En prisión de maldad veo que estás, yo te veo frito, Simón, te veo frito, te embromaste, Simón, pero de todas maneras, ruegale a Dios, pero ruegale a Dios de todo corazón, porque yo te veo que estás, ay, derechito de cabeza hacia el infierno, Simón. Tú sabes lo que tú has dicho, querer comprar el Espíritu Santo, el poder de Dios, tú sabes lo que has dicho, Simón, te metiste en problema con la tercera persona de la Trinidad Divina, Jesucristo dijo que todo pecado le será perdonado a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en el siglo venidero. Simón, yo te veo que estás frito, pero de todas maneras, como Dios es tan bueno, tan misericordioso, ruegale a Dios, por si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora viene algo muy importante, el versículo 24, hermano, hay personas que no se les puede decir, acomódese la corbata que la tiene torcida, porque se ponen bravos, hay personas que usted no les puede decir, suba un poquito la voz, hermano, que no se le oye, se ponen bravos, hay personas que agarran el micrófono aquí abajo, no, el micrófono hay que llevárselo a la boca, dos dedos de la boca, para que todos oigan lo que usted está diciendo. Hay personas que se molestan, si usted le dice, acomódate la corbata, levanta un poquito la voz, porque no se te está oyendo, tienes que hablar más fuerte, y acércate y habla más fuerte, mira la cámara para que la gente que está allá, sepa que tú estás hablando con ellos, habla de la gente, no te pongas a hablar mirando hacia, bueno hermano, usted sabe, o mirando hacia abajo, bueno hermano, yo vengo por aquí, porque a mí me dijeron que tengo que, no, 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 mire la cámara, mírelos de frente, hable con autoridad, hable con el poder de Dios, con lo que Dios le ha entregado. Mi pregunta es esta, ¿qué hizo Simón? Simón era un nuevo creyente, era un hombre que había sido famoso, era un hombre importante, más conocido que el alcalde, más conocido que el gobernador, era el brujo del pueblo, el mago de turno, hacía milagros extraordinarios, un hombre famoso, que ahora es un nuevo creyente, está comenzando en el ABC del Evangelio. Se molestó Simón, agarró Simón el garrote y le dijo, ustedes me están ofendiendo, ustedes me están diciendo que el diablo me va a llevar, que el diablo me va a meter en la última. Se molestó Simón, ¿cuál fue la respuesta de Simón en el versículo 24? Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho, venga sobre mí. Sí, hermano, por favor, sí, yo voy a orar, pero hermano, échenme una ayuda ahí, hermano, ustedes que están más cerca de Dios, ustedes que son más veteranos, ustedes que saben orar más, yo todavía no sé orar muy bien, métanme la mano, hermano, yo no me quiero quemar, ayúdenme, hermanito. Hermano, se humilló, ¿y qué dice la Biblia, mi Juan, acerca de los que se humillan? Humilla. Bueno, papayito, dice, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece, el que cree que se la sabe toda, que no se le puede decir que se acomode la corbata porque se pone bravo, entonces será humillado, que Dios nos ayude, tremenda lección, papá, está dando. ¿Cómo dijo Simón? ¿Cómo dijo Simón? No, no, Simóncito reconoció su error, se sintió culpable, se sintió, fíjese, acuérdense que la Biblia dice, acuérdense que la Biblia dice que todo pecado será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu del Señor no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Él prácticamente estaba diciendo una blasfemia, estaba queriendo hacer negocio con el Espíritu Santo y eso es peligroso, por eso es que ya estaba condenado, no es que iba a ser condenado, Pedro le dice, ya estás en hiel de amargura, ya veo que tú estás, o sea, ya estaba condenado, pero por eso le decía, rueguen. Y él cuando, cuando le dijeron que rueguen, entonces él se sintió culpable y dijo, bueno, rueguen vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que ustedes han dicho, uy, se asustó el hombre, venga sobre mí. Se humilló, hermano, diga conmigo, el que se humilla, el que se humilla, será enaltecido, y el que se enaltecido, será humillado, el hombre se humilló, y mire qué honra más grande le ha dado nuestro Dios, que su nombre aparece en la Biblia, siendo un tronco de vago, un tronco de engañador, un tronco de brujo, pero como se arrepintió y como habló pacíficamente, él habló con palabras de humildad, el Señor lo honró, poniendo su historia en las páginas de este libro sagrado, de la palabra de Dios, ¿cómo respondes tú cuando tu mujer te da un consejo? Maridito, ¿cómo responde usted? Señora, esposa, hermanita, ¿cómo responde usted cuando su marido la aconseja? Cuando su marido le da un consejo, es usted de las mujeres que sueltan las patas como una mula, que sueltan las patas como una vaca rabiosa, es usted de las personas, que tiran patadas y mordiscos, y por los ojos botan candela, tienen los ojos como unas víboras, como una serpiente, es usted de las personas que tienen la lengua viperina, sabe que la lengua, la culebra tiene dos lenguas, la culebra tiene dos lenguas, la lengua de la culebra es doble, hay personas que son como serpientes, sus palabras, amados hermanos, son llamas de fuego, nuestras palabras tienen que estar llenas de amor, de mansedumbre, de humildad, este hombre reaccionó de la mejor manera, que Dios bendiga la memoria de nuestro hermano Simón el Mago, y que Dios nos ayude, que cuando seamos aconsejados, que cuando seamos amonestados, que cuando seamos orientados, nosotros respondamos con mansedumbre, si hermanito muchas gracias por el consejo, yo voy a orar, pero usted que es más anciano, hermanito ayúdeme también con su oración, hermano la gloria sea para el Señor, diga conmigo cielito, si así lo hacemos, si así lo hacemos, nuestro nombre, nuestro nombre, no va a aparecer, no va a aparecer, en las páginas de la Biblia, en las páginas de la Biblia, pero aparecerá, pero aparecerá, en el libro de la Biblia, toda la gloria pertenece al Señor, amén, en monopuerta, muy bien esta enseñanza, y esa forma tremenda, de humillarse a este hombre, porque recuerde que este era un hombre muy famoso, en esa ciudad, agarraba el sombrero, salía una palomita, las cosas de mago, pero hasta que llegó el gran poder de Dios, y este hombre se humilló, no vayan a agarrar a otro, decía no, vamos a rogarle a San Pedro, como le pidió San Pedro, no, es que la Biblia dice, que debemos orar, los unos por los otros, recuerde que los apóstoles, Pedro y Juan vinieron, y a supervisar, la confirmando a los creyentes, ya había llegado la campaña, ya se habían entregado, y llegó confirmando a los creyentes, lo mismo que hace nuestro hermano Puerta, que va por las ciudades, confirmando a los creyentes, que llega y no va preguntándoles, si ustedes comieron, sino que va para que todos reciban, el poder de Dios, los que no han recibido, el poder de Dios, ya viene la concentración, del doctor Jaime Van Puerta, para que usted reciba el poder, se lo mete en los bolsillos, y sobre todo en el corazón, el gran poder de Dios, la gloria sea para el Señor, debemos de ayudarnos, los unos a los otros, cuando tengamos nuestros problemas, hable con su pastor, Mano Puerta, mire, quiero que me ayuden, ruego Mano Puerta, que me ayuden en oración, porque estoy orando, para que el Señor me ayude, y oiga bien, dice el versículo 25, Pedro y Juan, los apóstoles, ellos habiendo testificado, y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, de allá fueron enviados, allá vuelven a ir, cumplieron su comisión, ungieron a los creyentes, para que los creyentes, fueran bautizados, con el gran poder del Espíritu Santo, que nos enseña a nosotros, como creyentes, que necesitamos, el bautismo del Espíritu Santo, el mismo Jesús, les dijo a sus discípulos, vayan hasta Jerusalén, allí, y asentaos allí, hasta que seáis, investidos, del poder del Espíritu Santo, no se deje engañar, diciendo que fuiste, que fuiste sellado, una cosa es el sello, otra cosa es la firma, y la unción de Dios, sobre todo creyente, allí Pedro, María, y Juan, y todos en el aposento alto, 120, recibieron el poder, del Espíritu Santo, que también es para usted, que también es para mí, para todo lo que nuestro Dios, llamare, a los que están cerca, aquí en el cielito, y los que están lejos, en el nombre del Señor, gloria a Dios, 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 ellos, dice la escritura, ellos habiéndole testificado, y hablado la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hablar, testificar la palabra de Dios, dice que se volvieron a Jerusalén, pero mientras iban camino a Jerusalén, que gran bendición, cuando usted estudia esto, usted conoce que durante muchos años, quizás años y años, muchos, estos eran enemigos, estaban luchando, los samaritanos, decían que había que adorar en Samaria, los otros decían, que tenían que adorar en Jerusalén, pero cuando llega el gran poder de Dios, se cumple lo que mi Cristo dijo, oh mujer, oh hombre, no sabes que ni aún en Jerusalén, ni en este monte se adorarán, sino que el Padre busca adoradores, para que le adoren, eso es lo que hace el Señor, y mientras ellos se devolvían a Jerusalén, dice la Biblia, que ellos, en muchas poblaciones, de los samaritanos, anunciaron el Evangelio, anunciaron el gran poder de Dios, porque el Evangelio, es eso, poder de Dios, Pablo lo dijo, no me avergüenzo, de el Evangelio, porque es poder de Dios, y salvación, a todo aquel que cree, luego entramos en una historia, pero muy fascinante, maravillosa, que nos va a dejar a nosotros, grandes enseñanzas, continúa la óptica de la Biblia, acerca de este hombre, que fue elegido como diácono, como mesonero, para ayudar a las mujeres viudas, a repartir la comidita, pero Dios tenía planes para con él, él cumplió su trabajo, dentro de la obra, en obediencia, y Dios lo está respaldando, a veces nosotros queremos, estar sobre todo mundo, y no entender, que sobre el alto, vigila a otro más alto, nosotros tenemos que aprender, a ser humildes, y este Felipe, que comenzó en Samaria, haciendo milagros, en el nombre del Señor, un gran avivamiento, oiga bien lo que sucede con Felipe, dice versículo 26, del capítulo 8, un ángel del Señor, habló a Felipe, diciendo, un ángel del Señor, y quiero detenerme, en la palabra ángel, porque eso es, el ejército, grande del Señor, para qué sirven los ángeles, para protegernos, para cuidarnos, para darnos enseñanza, para enviarnos mensajes, María cuando estaba en su cuarto, el ángel fue enviado, para darle buenas noticias, el ángel del Señor, estaba con ellos, los ángeles, cuando Jesucristo, allí en el monte, subió arriba, capítulo 1, del libro de los Hechos, dice que descendieron, dos ángeles, y le dijeron, varones y Galileo, que estáis vosotros, mirando al cielo, ese mismo Jesús, que ha sido enviado, que ha sido, que subió al cielo, así como se fue, así también vendrá, vayan, y cumplan las órdenes, los ángeles, nunca van a ser, transgresores, de las órdenes de Dios, y hay que tener, mucho cuidado, porque hay personas, que le dicen, no un ángel me habló, un ángel se me apareció, no, usted tiene que aprender, que los ángeles, nunca van a tergiversar, la palabra de Dios, porque los ángeles, están bajo el dominio, del Rey, de Reyes, y Señor, y Señor, la gloria sea para Dios, gloria a 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 Dios, usted no puede llegar, y decir, ay, anoche se me presentó, un ángel, y el ángel me dijo, anda, cómprate un triple, anda, y juega el número, el triple gordo, anda, juegalo, y usted sale corriendo, y despierte, dije, hay un ángel, me habló, y un ángel se me apareció, y que te dijo el ángel, que jugar el 457, y usted sale corriendo, y perdió su platica, compañero, el diablo se viste de ángel de luz, para engañar a los incautos, el apóstol Pablo dice, que si un ángel del cielo, os anunciare, otro evangelio diferente, al que hemos recibido, sea anatema, por eso es que hay tantas religiones, porque la gente quiere creerle más a un ángel, que se vistió, o el diablo que se vistió, de ángel de luz, que a la palabra de Dios, si usted hable, hable conforme a la palabra, si usted predica, hable conforme a la Biblia, todo a la escritura, el que no va a la escritura, no le ha aparecido el Señor, está como Simón el Mago, el ángel del Señor, muy bien, habló a Felipe, sabe que a usted le está hablando un ángel, en este instante le está hablando un ángel, porque nosotros somos los pastores, y el Señor nos llama a nosotros el ángel, el ángel de la iglesia, bendito sea el Señor, gloria, 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 mándale Henry, mándale, el ángel del Señor, el ángel de la iglesia, le está hablando, así que no se rebele contra ese ángel, el ángel, ay, me va a un puerto, bendito sea el Señor, y el ángel le habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, el ángel le da una orden, pero porque, el ángel es lo que está cumpliendo la orden de arriba del Señor, sabe que hay un hombre que necesita, que ha llegado a Jerusalén a adorar, pero viene bajando de Jerusalén, Felipe está en un gran avivamiento, la Samaria está conmovida por el gran poder de Dios, el Espíritu Santo se está moviendo en las escuelas, se está moviendo en los cuartos, se está moviendo por la calle, Simón el Mago se ha entregado, pero el Señor le dice, deja eso por un instante, te necesito para otra misión, porque quiero que vayas a esta ciudad, camino hacia el sur, levántate por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y otra enseñanza que no deja el Señor, el Señor conoce todas las direcciones, si el Señor sabe donde está usted en este momento, si usted piensa que está en su cuarto, y el Señor no lo está viendo, el Señor sabe que usted, usted necesita una palabra, por eso prendió el televisor, por eso está oyendo la radio, por eso te montaste en ese taxi, porque el Señor sabía que te iba a montar en ese taxi, y habló para que ese matutino sonara, quizás estás pasando por el terminal de pasajeros, aquí en Guanare, y Dios puso ese tremendo televisor, de 42 pulgadas, porque quiere hablar contigo, quiere salvarte, quiere cambiarte, Él quiere hablarte en esta mañana, bendito sea el Señor, aleluya, aleluya, a Dios hay que hacerle caso, cuando Dios habla, y dice la Biblia, que este Felipe, versículo 27, no se sentó, dijo no, no lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado mañana, dice que entonces, Él se levantó, y fue, que hace usted cuando lo mandan, si usted es un niño, que está en su casa, y mami lo manda para la bodega, que hace usted cuando mamá lo manda a la bodega, que hace usted, que si es un evangelista, y lo mandan a evangelizar un barrio, que hace usted, que hace usted, cuando su esposa llega, y le dice, mi amor, tengo un consejo para ti, yo tengo un buen consejo para Dios, usted no lo oye, usted no hace caso, cuando Dios habla, hay que obedecer, hoy martes, tenemos que estar en el matutino, estamos glorificando a Dios, vamos a glorificar, porque Dios, ha hablado, bendito sea el Señor, el Felipe se levantó y fue, y sucedió, que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual, estaba sobre sus tesoros, había venido, a Jerusalén, para adorar, mientras el avivamiento, estaba en Samaria, el Señor sabía, que había un etíope, muy importante, tesorero, de esa gran ciudad, de ese gran país, de la Etiopía, que había venido, a Jerusalén, a adorar, que bueno, es por la gente, que se mueve, para adorar, un hombre, que tenía responsabilidades, un hombre, que tenía que llevar, las cuentas del tesoro, un hombre, que tenía un grupo, de gente, bajo su cuidado, él entendía, que había algo, más importante, que llevar, las cuentas, había algo, más importante, que contar dinero, había algo, más importante, que quedase, en su ciudad, en Jerusalén, había una palabra, profética, dicha por David, y también, también dicha, por su hijo, Salomón, que había dicho, que muchos, vendrían a Jerusalén, al gran templo, de Dios, para adorar, y que cualquiera, que orara, en ese lugar, había dicho, Salomón, Dios, iba a oír, desde los cielos, él oyó esa palabra, creyó esa palabra, yo voy a Jerusalén, no estaba, tras las huellas, del Mesías, pero él se fue solo, era la primera comisión, tras las huellas, del Mesías, no la dirigía, el doctor Puerta, pero la dirigía, Jesucristo, para honra, y gloria, y el santo, y la gloria, de Jesús, había ido a Jerusalén, había ido a Jerusalén, para adorar, había ido a Jerusalén, para conocer los muros, había ido a Jerusalén, para conocer el lago, había ido a Jerusalén, para conocer, donde Jesús, había caminado, sobre las olas, donde Jesús, había multiplicado, los panes, que sabemos nosotros, lo que el hombre, lo que si sabemos, es que iba a adorar, a que ha venido usted, a que ha venido el cielito, usted que está en su casa, a que está usted, mirando esto, es para que usted adore al Señor, usted levante sus manos, y diga, esto está bueno, esto está bueno, es sabroso adorar a Dios, es sabroso adorar a Dios, oiga, y cerramos con el 28, que dice, y volvía, sentado en su carro, la Biblia dice, que es más difícil, que entre un rico, al reino de los cielos, que un camello, por el ojo de una aguja, a este hombre, no lo paró la riqueza, su gran cargo, cuantas personas, se avergüenzan del evangelio, porque tienen un título, muy grande, abogado de la república, ingeniero civil, grandes títulos, y se avergüenzan, de este sencillo evangelio, este hombre, no se avergonzó, nosotros no podemos, avergonzarnos, donde nosotros vayamos, nosotros tenemos, que aprender, a adorar al Señor, si vamos en el camino, nosotros adoramos al Señor, para que nos lleven paz, si estamos comiendo, nosotros adoramos al Señor, porque el pan nuestro, de cada día, nos lo ha dado, y si estamos en la noche, en el culto, nosotros adoramos al Señor, en ese culto, y en la mañana, pues el momento, más maravilloso, para adorar a Dios, son estos matutinos, que salen de Guanare, donde no llegaban los aviones, pero ya van a venir, donde alabamos, y glorificamos, el nombre del Señor, aquí hay verdaderos adoradores, aquí hay adoradores, bendito sea el Señor, todos los que estamos aquí, nosotros no venimos, a perder el tiempo, y a murmurar, y a criticar nada, nosotros venimos a adorar, al que merece la gloria, y la honra, a Jesucristo el resucitado, que venció la muerte, vuelve a la tierra, por segunda vez, y a nosotros nos da alegría, nos da gozo, adorando al Señor, por eso levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos, y decimos aleluya, decimos gloria a Dios, estamos trabajando, en la obra del Señor, sentado en la silla, sentado en el carro, en el avión, en la avioneta, en el barco, todos adorando a Dios, bendito sea el Señor, aleluya, aleluya, este etíope, volvía sentado en su carro, pero sabe lo que estaba haciendo, estaba leyendo la palabra del Señor, leyendo al profeta Isaías, no estaba viendo a Condorito, no estaba viendo películas, nada, o cualquier otro libro, estaba leyendo al profeta Isaías, y allí estaba, mientras los cascos del caballo, iban, él sentado allí, brincaba y saltaba, leyendo, en voz alta, el profeta Isaías, gloria a Dios, 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 El mundo se divide en tres grandes bloques Los que no le preguntan a nadie Porque creen que lo saben todos Los que no le preguntan a nadie Porque creen que lo saben todos O tienen miedo de preguntar O tienen miedo de preguntar Segundo, los que preguntan pero hacen lo que le da la gana Los que preguntan pero hacen lo que le da la gana Como el caso de Roboán, el hijo de Salomón Él preguntó a los ancianos Le dieron la mejor respuesta El consejo de Dios Pero él hizo lo contrario Y esa fue la causa Para que se desmantelara Se dividió el pueblo del Señor Diez tribus se fueron con un malandro Brujo, hechicero, satanista Llamado Jeroboán Y dos tribus, las más chiquiticas Por la misericordia de Dios Se quedaron con él Por no recibir el consejo de Dios A través de los ancianos Y el tercer grupo Somos nosotros Los que preguntamos Y aceptamos El consejo que Dios nos da Quiero regalarle a esos que son como nosotros Esa persona que quieren el consejo de Dios Quiero regalar el consejo de Dios No lo dejes No lo dejes Guárdalo Porque eso es tu vida Cielito apunta hacia la cámara que te está mirando Ahí tienes una cámara Apunten hacia allí Díganle Retén el consejo No lo dejes No lo dejes No lo dejes Guárdalo Guárdalo Porque eso es tu vida Porque eso es tu vida El que no coge consejo No llega viejo No llega viejo Eso me lo enseñó mi abuela Y me ha servido toda la vida El que no coge consejo No llega viejo No llega viejo Permita Dios Usted cielito Usted cielote Que nos está acompañando La gente que está en la cárcel Y que tienen unas pantallas grandotas Permita Dios que estos consejos Se te metan en el alma Usted transeúnte que va de pasajero Va saliendo para Colombia Para Barina Para PURE Para Valencia Para Barquisimeto Pero tú que vas saliendo Para Caracas ¡Ea! Que Dios te lleve Hermanito Que Dios te lleve Pero vete con la palabra del Señor Señor Lleva a estos pasajeros Que están viendo El matutino Que nos están acompañando En la palabra de Dios Quiero que los lleves con bien Que como dice tu palabra Con alegría saldréis Y con paz seréis vueltos Los montes Los montes y los collados Levantarán canción Delante de vosotros Vamos a bendecir A los viajeros Diga conmigo Jehová Dios de Israel Jehová Dios de Israel Guardará tu salida Guardará tu salida Y tu entrada Y tu entrada Desde ahora y para siempre Viajeros Viajeros Vayan con Dios Viajeros Viajeros Vayan con Dios Amén 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 Y amén Está de acuerdo Cielito Amén 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 la Biblia en Hechos capítulo 8, vamos a leer el reciclo 32 y 33 que dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida, alabado sea Jesucristo, es muy importante lo que explicó el pastor Juan, el que lea entiende lo que lees, hay muchas personas que cuando leen la Biblia no la entienden, no la comprenden, a veces cuando lee un libro de biología o de física, un libro de instrucción, a veces no lo entiende, por otro lado usted puede ser muy intelectual amigo y amiga, muy intelectual y quizás usted pueda entender todos los libros que usted pueda haber leído, solamente se requiere de su facultad mental para que usted entienda cualquier libro que usted pueda leer, pero cuando usted lea la Biblia no la puede entender así fácilmente, este etíope era un prosélito, era una persona que leía bastante la ley, leía bastante la Biblia y no la entendía, para que se entienda la Biblia dice 1 Juan 2 20 y 27 se requiere la unción del Espíritu Santo y aquí le estamos enseñando la palabra para que usted, para que usted le quede claro cuál es el camino que se llama Jesucristo, cuál es la verdad que se llama Cristo, cuál es la vida que se llama Cristo, cuál es la puerta que conduce al cielo se llama Cristo, cuál es el puente que conduce al cielo se llama Jesucristo, ahora el pasaje que el etíope estaba leyendo decía hablaba de Jesucristo, era una profecía que el profeta Isaías había emitido de 750 años antes de Jesucristo y lo que la profecía bíblica dice se cumple, la Biblia no es un libro de mitología griega, no es un libro de Nostradamus, no es un libro de fábula que dice cuántas cosas tontas puedan emitir, la Biblia es un libro serio que lo que dice se cumple y todas las profecías que los salmos ley y los profetas dijeron hablaron de Cristo se cumplieron, el etíope estaba leyendo como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo fue llevado delante del que los trasquilas, no abrió su boca, en su humillación no le hicieron justicia y su generación quien la cortará, quien la contará porque su vida fue quitada de la tierra, ese pasaje amigo que me escucha simplemente sencillamente habla de Cristo, habla de la muerte de Cristo, del sacrificio que Cristo hizo por usted y por todo el mundo, usted que me ve en el terminal, usted que me ve en su casa, usted que me oye en cualquier parte del mundo, quiero decirle que el único ser que puede cambiar su vida se llama Jesucristo, pero quiero también decirle algo al pueblo de Dios, en la Biblia aparecen personas que aceptaron a Jesucristo y por cuanto ellos no se humillaron como debe ser, no se humillan como debe ser, hay cosas que todavía le queda en su corazón que los puede condenar porque tienen atadura, tienen ligadura, porque hay cosas que de verdad tienen que dejar por completo, cuando un ser humano acepta a Cristo inmediatamente su espíritu revive, su espíritu resucita, la sangre de Cristo lo limpia, no obstante hay cosas en su alma que tienen que abandonar, que tienen que dejar para que la liberación sea absolutamente completa, amigo, Cristo te quiere libertar de todo pecado y cuanta conducta mala o actitud negativa tú tienes, pero él necesita que usted lo acepte primeramente y número dos, que usted se lo humille profundamente como acabamos de explicar lo que dice Mateo 23.12 el que se humilla, el que se humilla será ensalzado, dése cuenta del mago Simón, él se entregó a Jesucristo, el doctor pues te explicó que en las fotos pero le dijo arrepiéntete de verdad, él se entregó a Cristo pero le faltaba arrepentirse de otras cuantas cosas, se da cuenta se entregó a Cristo pero le faltaba arrepentirse de otras cositas, es como dice Juan capítulo 8.31, Cristo le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes conocen de verdad la verdad ustedes serán libres, los judíos que le dijeron, mira nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros no somos esclavos de nadie, para que tú nos digas que vamos a ser libres, nosotros no somos esclavos de nadie, ¿cómo se te ocurre decirnos a nosotros que vamos a ser libres? ve, ellos se habían entregado a Cristo pero todavía no estaban en su totalidad de ser libres, Cristo de verdad amigo te quiere libertar, el etíope fue un hombre sincero y de paso le digo aprovechando, la sinceridad tampoco es suficiente para que usted sea salvo, escuche bien amigo y amigo, tu sinceridad tampoco es suficiente para que usted sea salvo, salvo este etíope era sincero, venía a adorar a Dios de su ciudad a Jerusalén, era sincero pero no le fue suficiente, tuvo que aceptar a Jesucristo, de repente usted dirá, mire hermano yo no me meto con nadie, yo soy un buen esposo, yo soy buena esposa, yo soy buen padre, yo soy buen vecino, yo soy un buen estudiante, no me meto con nadie, no le haga mal a nadie y de verdad usted puede ser que sea sincero, pero esas buenas obras sinceras que ustedes hacen, tampoco lo va a salvar, tampoco te van a salvar, el versículo dice que no es por buena obra alguien es salvo, sino aceptando a Jesucristo, Romano 19.10 dice amigo y amiga que si usted cree que Dios levantó a Jesús de los muertos y usted confiesa que Jesucristo es el Señor, usted será salvo, este etíope entendió la predicación de Felipe, este etíope creyó que Jesucristo murió, pero que también resucitó y aceptó a Jesucristo en su corazón y ese etíope está en el cielo ahorita, Dios quiere amigo que usted se vaya al cielo, acepte a Cristo para que sea salvo, Dios te bendiga, y Dios te guarde, muy bien, Macirubín, muy bien, que Dios te bendiga, mucho, amén, amén. La escritura dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿de sí mismo o algún otro? Ya nosotros venimos acá, claramente observando el propósito de Dios, y el propósito de Dios es que extendamos su reino, desde ayer y todos estos días que hemos venido hablando, es el propósito de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, y acá venimos hablando ahora de Felipe y el etíope, ahora fíjense una de las cosas que a mí me llama la atención, cuando estamos hablando de un eunuco, estamos hablando de alguien que tiene, que tiene castidad hacia el sexo opuesto, pero acá dice que era tesorero, oiga bien, era tesorero de los tesoros de la reina de Teofía, ahora, ¿qué significa esto? Que era honrado y tenía esa castidad también hacia las cosas del dinero que le habían dado, o la responsabilidad que tenía, y aquí vemos como él dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego, ahora fíjense, él viene en un carro, y ahora, ¿qué es lo que dice? te ruego, ¿sabe qué me llama a mí la atención acá en esta escritura? Es que por donde venimos hablando, ruego, roganme, te ruego, 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 una de las cosas que yo he observado, que la palabra ruego es humillarse, y Dios quiere que nosotros nos humillemos, usted está en una cárcel porque usted no se humilló, hoy tiene enfermedad de sida porque usted no se humilló, hoy tiene su hogar perdido porque usted no se humilló, hoy usted anda tirado en las aceras, porque usted no se humilló, pero usted que está quizás a punto de caer en eso, aquí Dios le está hablando a través de estos medios, ¡ay! ¡Zúmbale, Ledy! ¡Zúmbale! ¡Gloria! 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 ¡Mándale, Ledy! ¡Mándale! A través de estos medios diciéndole que se humille, humíllese, oiga, los consejos de su esposa, aprenda a oír a sus padres, vamos a humillarnos, no, el Señor dijo en las escrituras que si nos humilláramos, Él sanaría nuestras tierras, nosotros somos tierras, hay personas que están enfermas de diversas enfermedades, porque no se humillan, pero si usted se humilla, Dios le va a bendecir de una manera grande, ¿sabe qué otra cosa me llama la atención con relación a humillarse? Dice, que Feliz, vea que, no tan solo el eunuco, Juan, sino también, estaba hablando el doctor Puerta del brujo Simón, Simón, Simón le dijo a los discípulos, a Juan y a Pedro, que se humillara por él, fíjense, fácil que nosotros no vayamos a humillar, yo me voy a humillar porque tengo ganas de humillarme, porque yo quiero cambiarme, pero mandar a otro a que se humille, esto indica que los discípulos, oigan bien, ellos también se humillaban, y nosotros los hijos de Dios, los pastores, los evangelistas, los obreros, los que servimos al Señor, tenemos que humillarnos de una manera extraordinaria, para que nuestra vida y nuestro misterio, se extienda de una manera muy grande, si usted quiere ver la gloria de Dios, vamos a humillarnos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! 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 Y hay algunos que piensan y dicen que, ah, no, ese porque es rico, porque tiene dinero, es orgulloso, no, es que entre los pobres también hay orgulloso, yo conozco muchachos que no tienen nada, que sus padres son de bajos recursos, y le dicen al papá, bueno, si usted no me compra zapatos buenos de marca, yo no voy a estudiar, ¿qué cosa es el orgullo? tan terrible que es el orgullo, fíjese que el bien es para usted, si usted no estudia, mañana será usted un ser inservible, deje el orgullo, y váyase con su zapatico, aliceo, y ayude a su papá. ¡Gloria a Dios! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Gloria a Dios! ¡Ándale, Levi! ¡Ándale, Levi! Ahora fíjese acá, este era tremendo comisario, este hombre era un funcionario, este hombre era... ¡Ministro de Hacienda! ¡Ministro de Hacienda! ¡Sí, de Hacienda, como dice el doctor! ¡El que maneja la plata! ¡Sí, señor! Entonces, este hombre se humilla, le dice, ¿cómo le dice a Felipe? ¡Te ruego! ¡Te ruego! Y hay personas que vienen por allí, en una campaña, y quizás en esas cruzadas, el doctor Puerta, uno le dice, acércate para que reciba la oración, si Dios quiere que Dios me sane, así, por eso estás enfermo, por eso tienes problemas, por eso tu hogar se está destruyendo, por eso tu vida va hacia camino al infierno, porque hay camino que al hombre le padecen derechos, pero su final es camino de muerte, pero hoy Dios te está diciendo, ¡Humíllate! 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 De una manera grande y especial, que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro, ¿para qué se humilló el eunuco, el etíope? Para saber de Dios, ¿hay alguna persona que se humillan para que le vendan drogas? ¿Hay una persona que se humillan para que lo dejen entrar en un moldeo? ¿Hay personas que se humillan para acostarse con una cortesana? Pues, hoy te estamos enseñando que te humilles para buscar la presencia de Dios, porque el que busca la presencia de Dios, tiene camino hacia el reino de los cielos. ¡Humíllate! ¡Humíllate! ¡Humíllate Dios! ¡Humíllate Dios! ¡Humíllate Dios! ¡Humíllate Dios! ¡Humíllate Dios! ¡Humíllate Dios! Y Felipe, que era el hombre del material espiritual que sabía, también se humilló, como dije al principio, que también nosotros tenemos que humillarnos. Felipe le hizo caso a Dios, y Dios le hizo que llegara hasta ese carro, Y cuando estaba hablando Felipe le dice seguramente Y esto le va a tocar a los que vienen Que eso no era otro más que de nuestro Señor Jesucristo Hoy te estamos hablando de Jesucristo Y siempre te estaremos hablando de Jesucristo Y yo concluyo, ¿sabe con quién? Con el leproso Dice que le llevó un leproso al Señor Y este leproso dice que Incada la rodilla se humilló Y le dijo, si quieres puede Si, si quieres puede limpiar Y Jesucristo le dijo, quiero y puedo Dios quiere y tiene poder para limpiarte Amén y amén Adelante Entonces Felipe Abriendo su boca Comenzando Desde esta escritura Le anunció el Evangelio De Jesús Gloria a Dios Vemos hermanos y amigos La trayectoria de este hombre A ministro de Dios Pero y vemos también a Felipe Que por orden del Espíritu Santo Se le dio que fuera hacia el sur Porque nosotros los hombres de Dios Debemos de oír la voz de Dios Del Espíritu Santo Y obedecerle a todo lo que Él Nos manda a hacer Allí vemos que Felipe fue Hasta donde iba el eunuco En su carro Y allí Él iba en la escritura ¿Qué iba leyendo allí? Iba leyendo la escritura En la escritura de Isaías 53 Donde está la vida o la profecía dolorosa De el Señor Jesucristo del sufrimiento que iba a sufrir A lo mejor hay un trayectoria de 700 y tantos años Para que se cumpla esta profecía Pero llegado el momento se cumplió la profecía Y ese Jesús que habla aquí Ese mártir podemos decir Ese que llevó todo el sufrimiento Es Jesucristo Para la era de hoy Nosotros lo vemos hermanos Cada día en la Semana Santa Cuando pasan esas películas El sufrimiento que posiblemente Se aparenta allí Vemos el dolor que Él sufrió Para salvar al mundo Y vemos aquí a Felipe Que le dice Que le empezó a predicar El Evangelio de Jesucristo Y ese es el orden que tenemos nosotros Los ministros de Dios De predicar el Evangelio del Señor De presentar a Cristo a todos los hombres A todos los hombres Presentaremos a Jesucristo Para que se salven De la condenación que viene Muy pronto a esta tierra Amigo nosotros te queremos decir Que Jesucristo es el camino Que puede librar A el hombre de todo pecado De la muerte Y Dios te puede librar Y hacerte un hombre de bien Este hombre que iba leyendo Las escrituras Él no entendía A lo mejor tú no entiendes tampoco Pero nosotros En estos matutinos Te enseñamos la palabra de Dios Para que el Espíritu Santo Llegue a ti Y tú creas también Jesucristo quiere salvarte Jesucristo quiere darte La liberación de tus pecados A lo mejor tú dices Pero yo no le hago mal a nadie Yo no hago pecado Si La Biblia dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Por eso te presentamos A Jesucristo Que eres el único salvador El que puede librar Al hombre De la muerte Ven a Jesucristo Él está aquí En los matutinos Usted pasajero Que está en el terminar Y que está oyendo Por medio de esa pantalla Que usted está viendo Estos matutinos Quiero decirle Para usted Viaje con Jesucristo Y le irá muy bien Dios lo librará Lo acompañará Y lo librará Y le dará la salvación Que Dios le bendiga Aleluya ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios!